¡Ay! ¿Está abajo? ¿Está arriba de más? ¿Está arriba de más? ¿Está arriba ahí contigo? Sí, va. Aquí está de este lado. Una chimbita. Es una chimbis. Una chimbis. No mataste, va. No mataste, va. Sí, se ve, va. Lelelelelele ¿Qué te estoy diciendo? Sí, por qué Dios. Espere, espere, espere. Me va a tocar. Mira acá. me falta ¿Los tiramos eso, o no? No hay un puto meme No hay un puto meme ¿Qué te refieres? Buah ¿Qué será la voluntis? Que vayan empacando estas criaturas ya Queda el monstruo tío, nada No se ve nada El bote este Aquí esta un Un big media Un trampolín ahí ¿Y la gente? Ya tenemos cuatro Con nosotros Cuatro armas Mira la sombra ¿Dónde estamos más gente? Vamos allá Vamos allá Trampolín Aquí Ya no da el riñón Vámonos arriba Vámonos riñón No de no Vámonos Vámonos Se hagan el minaje El minaje Tiene el sombro Voy a hacer puro Voy a echar músculo ahorita Acá ya fue ahí septera a pierna Puro trabajo, lopu vamos a ver ahora vamos a llegar arriba la palina andame la palina y hay que la palina No se veía el de ese inmigrador más mal cuando chiquean el pasaporte. Él le dijo lo mismo. Él le dijo lo mismo. No se veía el de ese inmigrador. Él le dijo lo mismo. Él le dijo lo mismo. No se veía el de ese que están agarrando. La máscara en dorado. Hay una dirección donde vos estás. Conmigo. No se veía el de ese inmigrador. 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 Ahí está. Lo apunte. Dispará. Setenta. La pared, la pared. Cuarenta blancos. Chisas, lo rey. Está atrás de esa pared. Cuarenta blancos. Alguien disparó. De esa dirección. De esa dirección. Creando. 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 Estrella fresco ese bacto. Llego uno. Ahí la agarro. Ahí queda otro. Ahí queda otro. Ahí queda otro. Bendito. Ahí hay otro. Venga. J! 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 El perro lleva la pomeja. La dorada. J! Dios mío. Esto. Material ahí. Casi. si no yo pero también lo llevaba yo 40 no voy a acabar esto y cuántos 3 no tenés vamos a ¿Qué dejaron aquí de dorado estos vasos? ¿Han quedado todos los demás demás? Creo que sí, pero antes no era complicado. ¿Unir todo? ¿Unir todo? ¿Centromedio? Sí, ya solo una parte. Pero el mejor estado, sí de edad, que Japón. Fueron una potencia grande, porque todo, Centroamérica, es que lo tiene todo, tiene el amor del mar, tiene recursos para plantar, qué putas no hay ahí, hay montaña. Mi país es que ni montañas hay, ni sembrar pueda, ni no pueda. ¿O ni el mar tiene? Grande lérgica. ¿Cuántas legales son la marihuana? No me importa, no me importa. No me importa. La perra, la perra. No. No hay futuro, futuro. No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. Así no arriba. como que andan aquí en la que escuche balas como las que tiran en las patas pilas desde aquella y la mira mínimo y tiene que haber gente y allá también es posible se acercan salieron volando ahí en esa hay la única salida creo que es el baño en el baño le caemos ahí no tiene salida no sé si es baño 110 el perro el perro el perro aquí traigo un spray como quiera que lo repartimos tu la perra ya saltaste nooo ya pura pieza llegue ahorita procuramos salir y la última pelea hay que rotar juntos allá se escuchan disparos desde el lado de las 290 por ahí 300 por ahí 300 lo que esta grabando esta saliendo en tu canal ahí en solo ahorita esta saliendo en vivo se supone en el link que te mande la vez pasada en el link que te mande la vez pasada no 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 los dos están ahí juntos mira esos patos mirá que están mongol 38 no ¿Cómo están? El ataque de las arañas Vámonos Oh my goodness De pegarse va 71 ¿Qué hicieron más? No están arriba 130 a uno Lo veo, lo veo El blanco 130 al otro ¡Ay! No quiere abrir el alma El alma ¡Ay! 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 No sé dónde me cayó Ese gato Ese gato te hacía, ¿no? Sí, estaba viendo para abajo Ese gato me cayó Sí Sí A verle, vi como era en vivo ¡icer70 Assiento Estás ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No traía material, más. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No traía material, más. ¡Aaah!